Hey, que onda Bienvenidos al primer video del año El motivo por que no hemos subido video es Por examen, trabajo Chingado, donde estoy Que onda, soy Luis Y pues bueno Luis, es el nuevo integrante del canal Y el tema de hoy es 14 de febrero 14 de febrero San Valentín, San Solterín San Valentín se celebra todos los 14 de febrero Y representa el día de los enamorados Y la tradición en este día Es regalarme un detalle Y pues se regalan chocolates, ositos Rosas, carros, casas Dinero, iPhones, marihuana Pero en estas fechas Hacen de todo, y hay algunos tipos De personas en San Valentín Regalo esquivado XD Cariño, que pasó amor Lo he estado pensando y creo que Debemos darnos un tiempo Pero, pero por qué No diga más Mórrele Véle Véle Jennifer, Natasha, Juanita Lo he estado pensando y creo que debemos de regresar El vale madre jeje Amor Adivina que te compre, te va a gustar Mira Unos zapatitos Un Unas Unos suetes Unos zapatos Acá tienes otras Acá Te va a gustar amor Mira, te regale también Una mochila para que guardes tus cositas Pon ahí, pon ahí Para que no se te vaya Y Y Que Ah También tengo tu regalo Cámelo Sé que te va a encantar Ah Sé que te ha gustado Gracias No agradezcas Está bien Novio vulgar Jujujujua ¡GOKUAA! ¡GOKUAA! ¡SAN! ¡Estaba por ti, bebé! ¡Te lo dirijo! Estoy ansioso De veras De llegar pronto A tu casa Para sacarme Y que me ve Unas El soltero XD El soltero Dolido Quesa ¡GOKUAA! ¡SAN! ¡SAN! Ya wey, ya las operaste, si ya wey ya las operé, que es esto? Este es agua? A este Oliver, King Loft, por falta de procesamiento y de memoria RAM en su cerebro, se le olvidó decir esto. Cuando compras en este mes todo está caro XDXXDAAA. agria suscríbete al cabajito, dale like, comenta, comparte el video con tus amigos, ya casi llegamos a los mil suscriptores sin subir video, y próximamente subiremos un video de acción de peleas, y esperamos que tengo mucho audio y que realmente me caiga igual. Les agradecemos el gran apoyo que nos brindan en los comentarios, saludos a todos mis kinglofters xdxdddd, en serio que no llegaríamos lejos sin ustedes, y estoy por irme a la universidad y es eso el que no me deja hacer videos por falta de tiempo pero más seguido subiremos. En el video de la feria de todos los santos llegamos a los primeros 100 likes del canal, gracias los amamos muaj muaj. Y gracias por estar compartiendo los videos, suscribirse, estar al pendiente y sabemos que no vamos a estar tan constante en los videos. Y ya tenemos 930criptores y en serio se los agradecemos mucho, vamos con los niños, vamos con los niños, y bye. ¡Suscríbete al canal!